Y esta es la información. Los servidores públicos de diversas dependencias estatales reciben constancias de capacitación para ofrecer un mejor servicio a la población. En los deportes, Paola Pliego es inocente y gana demanda a la CONADE por falso dopaje. En Información Nacional, el presidente de México se compromete a que no falten los medicamentos. En Información Internacional, Corona Británica aprueba Brexit. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, le doy la bienvenida a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Aislet Lira y estaré acompañándolo en esta segunda emisión. Le damos la bienvenida y también le recordamos que nos puede seguir a través de la señal de Tlaxcala Televisión. En su sistema de cable estamos en el canal 10, en la señal abierta 10.1 para que nos pueda acompañar. Si usted así lo prefiere, permítanos acompañarnos durante su trayecto en Radio Calpulalpan, Radio Tlaxcala y la señal de la XTT. También ahí nos puede usted sintonizar o seguir a través de nuestras plataformas digitales a su disposición. Estamos en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Puede seguir nuestra transmisión en vivo con mucho gusto. Estaremos leyendo sus comentarios en Twitter, arroba Tlaxcala Ahora, en donde también constantemente estamos actualizando nuestra información. Le doy la buena tarde y la bienvenida como todos los días a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, que estará acompañándonos en esta segunda emisión. Empezamos ya con las noticias. Ayer la caravana Día de Reyes visitó comunidades de los municipios de Nativitas, Sacualpan y Teolocholco. Este miércoles la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, visitó los municipios de Nativitas, Sacualpan y Teolocholco a través de la caravana Día de Reyes. En el Centro de Atención Múltiple Nº 12 de Nativitas, Sandra Chávez entregó mochilas, pans y juguetes en beneficio de 41 estudiantes. Acto seguido, se dirigió a la unidad deportiva Antonio Mena Montealegre en Sacualpan, donde también entregó regalos. Yo les voy a entregar un regalo que el gobernador manda para todos y para cada uno de estos pequeñitos que hoy nos acompañan aquí. Les voy a enseñar una bolsa que es la que trae el regalo y quiero que vean qué es lo que contiene. En este lugar explicó el contenido de cada paquete, un juguete armable, gorro, bufanda, guantes, colores y un libro informativo sobre los derechos de las y los infantes. Chávez Ruelas resaltó que niños y niñas tienen derechos, pero también obligaciones. El más importante, niños, es el derecho a vivir en familia. Afortunadamente, todos los niños que están aquí, yo espero que tengan una familia y que obedezcan a sus papás, que respeten a sus maestros y que hagan caso de los consejos que les dan siempre en la casa. Así es que con este cuadernito, ustedes van a poder recordar y platicar en sus casas sobre sus derechos, pero también obligaciones. Astrid Rodríguez agradeció que el organismo asistencial acerca hasta sus comunidades la caravana Día de Reyes. Nos sentimos muy contentos de ser beneficiados. Muchos de los aquí presentes no tuvimos la dicha de tener en su momento. Un regalo de Reyes, pero hoy, gracias a usted y a su esposo licenciado, Marco Antonio Mena, gobernador de nuestro estado, ha hecho posible que muchos niños y niñas se encuentren felices por el obsequio recibido. Sabremos cuidarlo y disfrutarlo mucho. De eso, puede estar segura. Sandra Chávez también entregó obsequios en el Centro de Atención Múltiple Número 18 de Teolocholco, en donde 53 estudiantes emocionados recibieron sus juguetes, mochilas y ropa abrigadora para enfrentar las bajas temperaturas. Cabe señalar que la caravana Día de Reyes continuará dibujando sonrisas entre la niñez tlaxcalteca. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y precisamente fueron los infantes quienes agradecieron a la presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez, que la caravana llegara hasta sus localidades. Cerca de 400 niños, niñas y padres de familia de los municipios de Nativitas, Zacualpan y Teolocholco, celebraron que el sistema estatal DIF llegara hasta sus comunidades a través de la caravana Día de Reyes. Maricruz Hernández y Graciela Cortés agradecieron a la presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez Ruelas, su interés y sensibilidad por visitar centros de atención múltiple, donde atienden a infantes con alguna discapacidad. Me parece muy excelente que se hayan acordado de estos niños, porque a veces es pocas las veces que se acuerdan de ellos. Me da mucho gusto que ahorita se hayan acordado de ellos y les hayan traído su regalo de Reyes. Muchísimas gracias. Pues muy contenta, porque esto quiere decir que están tomando en cuenta a la comunidad de nuestros niños, que si bien es cierto, tienen alguna discapacidad, pero también aportan a nuestras vidas, a todo. Entonces pues muy contenta y muy agradecida. En Zacualpan, Aisha Corichi se apresuró a abrir la bolsa ecológica para conocer el contenido de su obsequio. Pues un lego, un gorro, una bufanda, unos guantes y un librito para colorear. Muchas gracias, porque no todos los niños tienen la posibilidad de que le den regalos y pues le agradezco mucho que nos haya dado estos regalos. Joshua Ruiz compartió en la cámara de Ahora Noticias que ya no pasará frío, gracias a la ropa abrigadora entregada por el Cedif. Pues bien, así ya no tendré frío, no me enfermaré, ya no pasaré frío. No, ahorita estoy enferma, me va a ayudar. Luego que en la mañana hace mucho frío, pues me va a ayudar. Visiblemente emocionados, las niñas y niños dedicaron una porra a Sandra Chávez Ruelas. ¡A la mío, a la bomba, a la bim, bomba! ¡Sandra Chávez! ¡La, la, la! Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Ya nos veíamos muy contentos estos pequeñitos con estos regalos tan fabulosos que les lleva el DIF estatal. Vamos con más información. La Coparmex en Tlaxcala reconoció el trabajo que realiza el gobierno de Marco Mena para que la entidad figure a nivel nacional en la generación de empleos formales. La Confederación Patronal de la República Mexicana en Tlaxcala reconoció el impulso que da el gobierno del Estado para que la entidad figure en el plano nacional como una de las entidades que registra números positivos en la generación de empleos formales. El presidente de la Coparmex en Tlaxcala, José Noé Altamirano, destacó los indicadores que registró el Estado durante 2019. Y un dato que a mí me llamó mucho la atención es el crecimiento que tuvo la economía del sector formal, del sector formal, no la economía en general de Tlaxcala, sino del sector formal, que en el último trimestre tuvo un crecimiento del 3.2% en Tlaxcala. Destacó, además, la disminución de la pobreza y pobreza extrema en Tlaxcala, condición que permite a las familias mejorar su calidad de vida. Y hoy, en esta parte del crecimiento económico, sin duda alguna tiene que ver la certidumbre y la confianza que los gobiernos tienen que darnos a los que hacen las inversiones, a los que generamos empleos, a los que hacemos que también hay una dinámica económica. Lo anterior durante la plenaria de la Asamblea Nacional de la Coparmex, que tuvo como sede el Estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos con la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se compromete a que no falten los medicamentos. En conferencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación contra los directores del Hospital Infantil por el desabasto de medicinas para el cáncer. Ante esto, el mandatario se comprometió a que los medicamentos no faltarán. Por eso, la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre lo que… ¿Contra quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los cuatro que se niegan a la gratuidad? No, básicamente el infantil. Ante el brote de coronavirus en China, la Universidad Nacional Autónoma de México aconsejó a quienes pretenden visitar ese país acudir a la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2, con tres o cuatro semanas de anticipación a su viaje para conocer las medidas sanitarias. Alertó que el coronavirus de China, además de que es transmitible de humano a humano y no existe vacuna ni tratamiento disponible para ese nuevo subtipo de virus, se contagia al manipular productos y artesanías derivados de animales, como caparazones y pieles. Así como al consumir carne mal cocida, al visitar secciones de venta de animales en mercados, al estar en contacto directo con animales de corral en áreas rurales, por lo que recomendó extremar precauciones al visitar Asia Oriental e Insular. México avanzó ocho lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, con lo que pasa del lugar 138 al 130 en el Ranking de Transparencia Internacional. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, atribuyó esta mejora a la implementación de una nueva estrategia gubernamental, el combate de conflictos de interés, que considera a la corrupción y al fraude electoral como delitos graves y el combate a la impunidad, entre otras acciones. México obtuvo una calificación de 29 puntos en la escala de 100, un punto más que el año anterior, lo que lo coloca por encima de países como Liberia, República Dominicana, Paraguay y Rusia. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, acusó que la presidencia del organismo nacional contaba con autos de lujo blindados, chef con salario de jefe de departamento, y que de 2015 a 2019 se gastó en comidas y reuniones más de ocho millones de pesos. Continuamos con más información estatal, la Oficialía Mayor de Gobierno entregó constancias de capacitación a servidores públicos de la Administración Estatal. La Oficialía Mayor de Gobierno entregó 123 constancias de capacitación a servidores públicos de diversas dependencias estatales, quienes fortalecieron sus conocimientos a través de cursos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado y en el Centro de Educación Continua Unidad Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional. El Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, destacó que para la Administración estatal la capacitación de funcionarios es prioridad y se realiza de manera permanente para ofrecer un mejor servicio a la población que acude a las oficinas públicas. Porque inclusive tenemos que cerrar nosotros en este periodo de administración que tenemos a cargo como una de las mejores administraciones que ha pasado por el Estado. Los números lo representan, pero no solo quedan los números, sino también tiene que ser en los hechos y que la ciudadanía o las áreas que tenemos de servicio así se refleje. Álvarez Landa dio a conocer que en 2020 el objetivo es superar los 1.070 trabajadores que fueron capacitados en el año pasado a través de 45 cursos, así como ampliar el alcance de la estrategia para que un mayor número de personas participen. En su oportunidad, el director general del Icatlax y coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho Higareda, señaló que la capacitación da la posibilidad de generar mejores versiones de las personas y como resultado se fortalece la atención al público. En Icatlax creemos en la capacitación no porque sea nuestra tarea obligada, sino porque estamos convencidos de que la capacitación da la posibilidad de generar mejores versiones de las personas, generan conocimientos, desarrollan habilidades, actualizan competencias. Las capacitaciones fueron impartidas en octubre y noviembre de 2019 y los participantes reforzaron sus conocimientos en temas como Excel avanzado, motivación laboral, estilos de aprendizaje, inglés y hábitos de la gente altamente efectiva. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Son las 14 horas con 14 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes saludamos a todas las personas que ya están conectadas vía Facebook como Carla Lira y Rocío Castro que nos saludan desde Guamantla. Muy buena tarde, regresamos con más. Es momento de hablar de temas de seguridad. Las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Ciudadana promueven en instituciones educativas pláticas de prevención del delito. Las Secretarías de Educación Pública y de Seguridad Ciudadana desarrollan acciones conjuntas para promover en escuelas de la entidad temas de prevención de delitos. El secretario de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, destacó que la dependencia a su cargo visita diferentes instituciones educativas durante todo el ciclo escolar, presentando diversos temas. Tenemos todo un programa a través de nuestra área de vinculación y proximidad social y tenemos agendadas una serie de escuelas a lo largo de todo el periodo escolar, donde ingresamos con la anuencia de la Secretaría de Educación Estatal a estas escuelas y trabajamos dos vertientes, prevención del delito y educación vial. A través de pláticas, talleres y dinámicas, los estudiantes fortalecen sus conocimientos para evitar ser víctimas o incursionar en un delito. Personal especializado promueve en los salones de clases temas como bullying, ciberbullying, adicciones y trata de personas. Por otra parte, Eduardo Valiente reiteró el compromiso de la Secretaría para mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país. Y decirle a la ciudadanía que su policía estatal está trabajando de manera intensa, permanente, constante en buscar y lograr mejores condiciones de seguridad de todos los sectores de la población aquí en Tlaxcala. Para Abra Noticias, Altagracia Corona. Y precisamente el Departamento de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofreció una plática en la secundaria técnica número 40, ubicada en Panotla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a la Escuela Secundaria Técnica Número 40, ubicada en el municipio de Panotla, pláticas de prevención del delito. Importante, ¿a qué sirve el 911? ¿Qué me sirve? Siempre hay que caminar en sentido contrario a la circulación. Nos vamos a pasar del lado de la acera, tú la conoces como banqueta. El jefe del Departamento de Prevención del Delito de la Secretaría, Edgar Hernández, destacó la importancia de fortalecer entre los escolares una cultura de autocuidado. En el Departamento de Prevención del Delito, donde nos encargamos básicamente del diseño de programas en materia de prevención, en el sector educativo trabajamos tres programas rectores. Durante la charla, enumeró algunas medidas que los estudiantes deben adoptar para evitar ser víctimas de un delito. Cada que salgas de tu casa, quiero que hagas un paneo de tu calle. ¿Qué es un paneo? Observar, de derecha a izquierda, de izquierda a izquierda, de frente, para ver si hay un agente sospechoso en un carro con sujetos en actitud sospechosa. ¿Se quedó claro? Número dos, cada que hagas caminando en la calle, por lo menos a la mitad de la cuadra, quiero que voltees para ver si alguien te viene siguiendo o vigilando. Con estas acciones, se busca erradicar todo tipo de violencia y conductas antisociales en las escuelas de la entidad. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. A continuación, le presento las breves de seguridad en Tlaxcala. La Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala cumplimentó una orden de reaprehensión contra una persona en Naucalpan, Estado de México. De acuerdo con el expediente, Julio N., fue sentenciado cumplir una condena de cuatro años por la Comisión de Delitos contra la Salud en la modalidad de posesión simple del psicotrópico denominado Cloven Sorex, otorgándole el juez el beneficio sustitutivo de la pena consistente en cumplir la condena condicional en libertad. Sin embargo, no se puso a disposición del órgano administrativo desconcentrado de ejecución de sanciones, por lo que el juez segundo de distrito en el estado de Tlaxcala libró una orden de reaprehensión. Dicho mandamiento fue cumplimentado por elementos de la Policía en el Estado de México y llevado al juez de distrito correspondiente, por lo que Julio N. cumplirá su pena en el Centro de Reinserción Social Regional de Apisaco, Tlaxcala. Como resultado de acciones de prevención y combate a todo acto que infrinja la ley, la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en Calpulalpan a una persona por la aportación ilegal de un arma de fuego. Los hechos se suscitaron cuando elementos de la Policía Estatal detectaron transitando por la zona a un individuo, quien al notar la presencia policial se comportó de manera acometedora. Elementos de la SSC procedieron a indagar al masculino y detectaron a la altura de su cintura un arma de fuego tipo revólver, así como seis cartuchos útiles de distintos calibres, no logrando comprobar legalmente su procedencia. Siendo un hecho constitutivo de delito, la persona identificada como Alain N. de 27 años de edad, el arma y los cartuchos fueron puestos a disposición ante la autoridad competente. Cambiando de tema, la Secretaría de Fomento Agropecuario distribuyó apoyos económicos a productores afectados por contingencias climatológicas. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, entregó apoyos del componente Atención a Siniestros Agropecuarios. El titular de la CFOA, Arnulfo Arevalo Lara, destacó que los beneficiarios fueron agricultores que reportaron daños por contingencias climatológicas en sus cultivos. Queremos resultados positivos. Es apoyarlos a ustedes, es darles la asesoría técnica, asesoría con las diferentes direcciones que tenemos aquí. Y desde luego que el trabajo que realiza el gobernador Marco Mena, que me pidió transmitir un saludo y decirles que él estará y está muy atento para seguir apoyando a todos los productores, a todos los ejidatarios de Tlaxcala. Arevalo Lara explicó que la entrega de cheques por un monto cercano al millón de pesos fue en beneficio de más de 120 productores de los municipios de Calpulalpan, Coapiaxtla, Nanaca Milpa, Españita, Sanctorum, Guayotlipan e Ixtacuíxtla. Hemos venido haciendo esa tarea de caminar en torno y en favor de todos los productores y todos los campesinos de Tlaxcala. Por eso agradecerle mucho al licenciado Miramontes que el día de hoy está con nosotros y como bien lo dijo eso es muestra de que tenemos que seguir por el mismo camino para que las cosas nos salgan bien y sobre todo que demos resultados positivos. En su oportunidad el encargado del despacho de la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal en Tlaxcala, Carlos Miramontes, resaltó el trabajo coordinado entre el Estado y Federación a favor del campo tlaxcalteca. Por tener políticas y recursos que puedan apoyar la actividad de todos nosotros, a todos ustedes, el tema del campo y la producción que es fundamental. Me parece que esta visión que ha podido hacer conjunción tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado para este tipo de aseguramientos que permite precisamente dar cobertura cuando existen estos daños. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Y los beneficiarios agradecieron el respaldo del Gobierno Estatal para reactivar sus tierras. Benito Sánchez, del municipio de Calpulalpan, es uno de los más de 120 productores que fueron beneficiarios por el componente de atención a siniestros agropecuarios que entregó la Secretaría de Fomento Agropecuario. En entrevista compartió que utilizará recursos para adquirir semilla y sembrar en próximas fechas. Santa Cela explicó que, tras registrar daños por las inclemencias del tiempo, el apoyo le será de gran utilidad. Pues que nos han dado por nos deslucir para sembrar, para ayudar a la gente así, para que podamos tener un provecho más de cosechas y de otras cosas más que se puedan. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. En más temas del campo en Tlaxco, se aperturó una ventanilla del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2020. Del 27 de enero al 13 de marzo, en Tlaxco estará abierta la ventanilla del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2020, que otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario. El Coordinador de Desarrollo Rural en esta comuna, Marcial Hernández, destacó que el apoyo está dirigido a productores para que reciban fertilizante y semillas. Estamos en vinculación, lo que es la Secretaría de Fomento Agropecuario, en coordinación con el municipio de Tlaxco. Se va a abrir como cada año la ventanilla del Programa de Apoyo al Impulso al Campo, que se llama Paisa 2020, en el cual consiste en el registro de productores para que obtengan un descuento en insumos del campo. La apertura de la bodega se realizará del 23 de marzo hasta el 29 de agosto en el Centro Expositor de Tlaxco. En Tlaxco se tiene una proyección para apoyar a 1.300 campesinos para atender una superficie de 20.000 hectáreas en donde se cultiva maíz, cebada, avena y trigo. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. En nuestra sección Espacio Vital vamos a hablar del importante papel que desempeñan los haueyes en las comunidades. Además, también aprenderemos un poco más sobre su cuidado y su preservación en beneficio de los pobladores. Esta semana en nuestra sección Espacio Vital hablaremos del importante papel que desarrolla un hauey en una comunidad y las acciones que realizan autoridades estatales y locales para su cuidado y preservación. Un hauey es una zanja que retiene el agua de lluvia y sirve para el riego y para aquel ganado a breve. Recientemente, la Secretaría de Fomento Agropecuario realizó una visita de supervisión a la ampliación, rehabilitación y desasolve de un hauey con capacidad de 16.000 metros cúbicos en el municipio de Teolocholco. Marilú Meléndez, directora de Desarrollo Rural de esta comuna, explica las acciones que aplican en este sitio. La idea de inquietud surge en 2018 con la siembra de 7.000 especies de carpa barrigona. Con el apoyo de CFOA también, ellos nos están apoyando fuertemente. Vienen, miden el agua, si está en condiciones. Afortunadamente se nos ha dado gracias a ello. El hauey está ubicado en la comunidad de Kuashinka y beneficia a más de 400 habitantes de la zona. Pero también hay personas que traen a sus animalitos, pasan a tomar agua y bueno, pasan por ahí a comer, que también ese es el objetivo, continuar esa tradición que ya se ha venido dando desde hace mucho tiempo. La CFOA realizó una inversión de más de 245.000 pesos en su rehabilitación a fin de generar la captación de agua de la Malinche, la cual será utilizada para la reforestación y recarga de mantos acuíferos, siembra de peces y actividades acuícolas. Nosotros, ¿cómo tratamos el agua? Como ya tenemos aquí especies, diario venimos a darles de comer. Esa es una. Y la otra, venimos cada mes, cada dos meses a fertilizar con abono orgánico. Además de que en común unión con ecología, venimos a hacer limpieza. Además de estas acciones, los habitantes promueven otras mejoras a fin de convertirlo en un punto de reunión y esparcimiento para las familias. El enfoque es un lugar recreativo familiar. Esto también tiene que ser sustentable. Bajo ese enfoque nosotros lo estamos trabajando. Y en breve, pues bueno, ya hoy se está dando resultados puesto que por parte de la presidencia municipal estamos extendiendo permisos para la pesca. Por más de 70 años, este jagüey ha formado parte de la historia de la comunidad, de ahí la importancia de su cuidado y preservación que aplican autoridades y ciudadanos. Con información de Altagracia Corona, imágenes de Miguel Alarit, edición Carlos Palacio, Ahora Noticias. 14 horas con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero quédese porque continuamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Durante el 2019 se incrementó la plantación de maguey en el municipio de Nanacamilpa. Esto gracias al apoyo del gobierno estatal. Resultado del apoyo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, durante el 2019 incrementó la plantación de maguey en el municipio de Nanacamilpa, afirmó el socio del corporativo San Isidro, Rodolfo del Razo. Para este 2020 apenas están haciendo el estudio, dado que el año pasado hubo muy buena respuesta por parte de los productores en cuanto al apoyo que dio se fue para la plantación de maguey. Se plantaron alrededor de, en primera etapa fueron 37 mil magueyes. La segunda etapa también tuvo un incremento también en unos, me parece que fueron 16 mil magueyes. En total fue una buena cantidad, pero aparte también Sefoa manejó otro programa paralelo también de plantación de maguey, alrededor también de, me parece que fueron 36 o 38 mil magueyes. Explicó que más de 70 mil plantas fueron sembradas en varios puntos del estado, mientras que en Nanacamilpa se lograron colocar 20 mil piezas. Por parte de Sefoa, que es el órgano, vamos a decir, de distribución para fomentar la reforestación de maguey en el estado, pues ha tomado, mejor dicho, ha tomado cartas en el asunto y esto nos ha permitido este año replantar una buena cantidad de maguey. Fomentar de manera ya más contundente la reforestación de maguey en el estado. Tiene mucho interés en eso porque él como persona de campo, pues conoce bien perfectamente como las necesidades que tiene el campo tlaxcalteca. Señaló que de esta manera la Sefoa atiende las necesidades de esta cadena de producción para fortalecerla. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Ante el inicio de la próxima temporada de estiaje, la Coordinación de Protección Civil de Nanacamilpa emprenderá acciones para prevenir que las quemas agrícolas se salgan de control. Ante el inicio de la próxima temporada de estiaje, la Coordinación de Protección Civil de Nanacamilpa emprenderá acciones de concientización dirigidas a hombres del campo, a fin de prevenir que las quemas agrícolas salgan de control, informó el titular del área, Miguel Ángel Contreras. Nos vamos a dar a la tarea de estar checando y estar al pendiente, porque sí ya lo que más nos afecta ahorita es en el cultivo de maíz. Muchos campesinos tienen por costumbre quemar sus cercas, sus sacatones, o lo poco que queda de residuos del campo, le prenden y como no son quemas controladas, les llega a ganar y nos llega a afectar en los cultivos de maíz. Explicó que por tratarse de una zona boscosa, la revisión y el monitoreo será constante. Sí es muy difícil, de hecho se les ha dado por ahí un consejo entre comisariado y uno mismo para que cuando quieran hacer este tipo de quemas, pues cuando menos nos avisen para estar al pendiente. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Toma en cuenta estas recomendaciones, hay que avisar siempre a Protección Civil de su localidad para evitar algún incidente, para evitar que este fuego se salga de control. Es una práctica agrícola que se lleva a cabo, pero también tome en cuenta la dirección del viento, la velocidad del viento en esta temporada puede generar que se propague el fuego. Cuídese y sobre todo evite incidentes. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos con temas que pertenecen precisamente a la salud y es que la Secretaría de Salud del Estado fortalece y ayuda al traslado y atención a mujeres en periodo de gestación. La Secretaría de Salud del Estado realizó el acercamiento con autoridades municipales para activar el transporte AME, atención a mujer embarazada, en cuatro demarcaciones, donde se contará con 10 vehículos para agilizar el traslado y atención de tlaxcaltecas en periodo de gestación. La dependencia informó que la estrategia tiene presencia en el 85% de los municipios de la entidad y en 2019 se sumaron ocho ayuntamientos con 36 vehículos AME. Actualmente, son 164 unidades móviles las que se encuentran activadas para brindar apoyo continuo a embarazadas y facilitar su traslado oportuno a consultas de control prenatal en las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud. Con el propósito de ampliar los servicios, se puso en marcha el Club de Embarazadas, que reúne de manera mensual a pacientes, madrinas y padrinos obstétricos, en sesiones para fomentar el autocuidado a través de la capacitación psicoprofilaxis durante el embarazo. En esas sesiones, las participantes aprenden temas sobre nutrición de la paciente embarazada, signos y síntomas de alarma en el embarazo, lactancia materna y cuidados del recién nacido, entre otros. Cabe señalar que el año pasado se instalaron de manera oficial 16 clubes ubicados en los municipios con mayor incidencia y prevalencia de casos de mortalidad materna, en el que se beneficiaron a 934 pacientes. Como parte de las acciones, se implementó el Plan Emergente para la Reducción de la Mortalidad Materna y a través del personal comunitario se realizó la búsqueda intencionada de pacientes con embarazo de alto riesgo o que por alguna razón no acudan a los servicios de salud. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Es momento de presentarles nuestro bloque de arte y cultura. La escritora baja californiana Elma Correa presentó el libro de cuentos que parezca un accidente en el Museo Miguel Enelira. Me hicieron dos lecturas increíbles, súper generosas de mis cuentos. Me encantan, porque me encanta el lío y me encanta estar de fiesta y de viaje y todo. Me encantan mucho las presentaciones de mi libro, pero lo que más me gusta es eso, las diversas lecturas, ¿no? La gente encuentra cosas que a veces yo no me imaginaba cuando escribía los cuentos, ¿no? O me ayudan a comprender mis procesos o me obligan a reflexionar sobre cosas que de pronto no quiero reflexionar. Los comentaristas Elisa Corona y Mónica Vargas coincidieron en destacar el carácter irreverente de las historias de Correa quien dio lectura al relato Señor Bigotes, incluido en el volumen. Como muchas mujeres pasadas de peso, Doris Camarena lo había intentado todo para adelgazar sin obtener resultados. Incluso se había sometido a dos intervenciones menores. La primera para colocarse una malla supralingual que solo le permitiría ingerir líquidos y la segunda para hacer que la retiraran porque efectivamente no la dejaba comer. La presentación de Que parezca un accidente, publicado por la editorial Nitro Press en 2018, se dio en el marco de la Jornada Feminista Literatura Tlaxcala 2020. Con información de Yacil Zarate, ahora noticias. El impulso económico que dan los tres niveles de gobierno a las actividades culturales y artísticas, aunado a la participación de la sociedad, permitirá que haya más y mejores eventos en la entidad, destacó el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea. Algo que debemos reconocer es la participación de los presidentes municipales, de los diferentes órdenes de gobierno que están siendo solidarios con los temas culturales, están aportando y que la sociedad civil también lo está haciendo. Hemos logrado hacer buena mancuerna con colectivos, con artistas independientes. Por ello se espera que haya más producción artística, pues con espacios como la Galería de Arte, la comunidad ve la retribución económica a su trabajo. Y esto incentiva desde luego que sí a otros artistas para que también puedan hacer lo mismo, para que produzcan, para que lo disfruten y sobre todo para que quienes lo compren, pues tengan esta posibilidad de tener piezas de gran valor de, en este caso, de ganadores de los primeros lugares de artes visuales. Además continuará el apoyo a través de convocatorias federales para respaldar distintas disciplinas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzi. Con el propósito de fortalecer los lazos entre Corea y México, se llevó a cabo el lanzamiento mundial del video musical Arirang en Cumbia, dirigido por Hugo Arismendi, que contó con locaciones como la fachada del Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, Reforma y las islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El embajador de la República de Corea en México, Sang Hil Kim, comentó que el video musical Arirang en Cumbia es una reinterpretación ejecutada por el colectivo nacional MX. En esta ocasión, podrán apreciar una versión mexicana de la canción más conocida de Corea, el Arirang, combinada con los ritmos muy movidos de la cumbia mexicana. El Arirang en Cumbia, una canción tradicional coreana, es considerada el himno no oficial del país. Dicha producción se podrá ver en plataformas musicales, así como en el canal de videos del Centro Cultural Coreano. Pues ya se acerca cada vez más la festividad del carnaval en nuestro estado y para ello el Comité Organizador del Carnaval de Contla de Juan Cuamazzi 2020 convoca a los danzantes a formar parte de una mega cuadrilla. Para conmemorar el 50 aniversario del concurso de camadas en el municipio de Contla de Juan Cuamazzi, el Comité Organizador convoca a los danzantes a formar parte de una magna cuadrilla de carnaval. Uno de los organizadores, Hugo Xolocotzi, destacó el propósito de rescatar el baile del Catrín de esta región en el estado. Es una actividad en la cual estamos englobando la unión, la unión de la danza, el reconocimiento también de la danza. Estaremos buscando también que aquí en el municipio se reapropie la tradición del Catrín, la reapropiación de la danza, toda esa tradición que se tiene en este municipio, en todo lo que engloba y todo lo que expresa el danzante. Además, realizarán diversas actividades que permitan a los visitantes conocer más sobre el carnaval. El 17 en adelante, por ejemplo el 18-19, tendremos actividades como lo son camadas invitadas de otros municipios. El 20 tendremos un conversatorio. Un conversatorio, haga una pausa en esto, porque estamos buscando que los que recuerdan todo eso nos narren una crónica viva de 50 años. Hay mucho más, hay mucha más tradición. Después esperamos una participación de los jóvenes. Se espera la participación de al menos 22 camadas para reunir a más de mil danzantes. Para más información, pueden consultar la página oficial de Facebook, Carnaval Contra de Juan Cuamazzi 2020. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Pues ahí está ya la invitación para todos los danzantes que disfrutan de hacer y de organizar este espectáculo del Carnaval de Tlaxcala. Está aquí la oportunidad para lograr juntar a los mil danzantes que estarán formando parte de esta mega cuadrilla en Contla. Ya lo tomo en cuenta, apunte bien los datos. Les recuerdo que es en Facebook, Carnaval Contra 2020, para que usted los contacte y pueda formar parte de esta maravillosa experiencia que llena de color a nuestro estado. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, nuestra transmisión en Facebook, a través del sistema de noticias Tlaxcala. Además, ahí tenemos muchísima más información que puede ser seguramente de su utilidad. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a Chema Lira, que nos está escuchando desde el Estado de México y siempre nos está acompañando en las diferentes emisiones de Ahora Noticias vía Facebook. También en Twitter, constantemente estamos actualizando posteos con información que seguramente usted necesita saber, arroba Tlaxcala ahora. Ahí nos puede encontrar, le da clic en seguir y estaremos en contacto todos los días. Minuto a minuto tenemos actualización de la información. Si usted también así lo prefiere, estamos dispuestos para escucharle en el 46-615-47 todos sus comentarios, todas sus dudas y quisiera conocer un poco más de los programas que aquí le presentamos, las oportunidades que se brindan en las diferentes dependencias estatales. o como ya lo veíamos, si usted quiere más información acerca de esta megacuadrilla, también comuníquese con nosotros con muchísimo gusto, le daremos atención y le daremos respuesta a todas sus dudas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. En información internacional, la corona británica aprueba Brexit. El acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea se convirtió en ley, tras superar todos los obstáculos parlamentarios y recibir la aprobación real. La reina Isabel II dio la aprobación real al tratado, con lo que finalmente quedó aprobado el retiro de Reino Unido, anunció Nigel Evans, vicepresidente de la Cámara. El asentimiento se produjo horas después de que el proyecto de ley completó su aprobación por la Cámara de los Lores. Ahora el Parlamento Europeo debe aprobar el acuerdo antes del 31 de enero para que se cumpla la promesa política del actual primer ministro británico, Boris Johnson. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, abandonó una gira de trabajo luego de sentirse mal y horas después, fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que el mandatario fue afectado por el dengue. En un recorrido por el Alto Paraná, el presidente canceló cinco de sus actividades tras sentirse con dolores y mareos, además de tener fiebre. Su equipo lo llevó en avión a la ciudad de Asunción para ser atendido en el hospital, donde después de algunas pruebas, se diagnosticarán dengue, una infección vírica transmitida por mosquitos. Su estado de salud será controlado en los siguientes dos días para observar su condición. Las autoridades salvadoreñas se encuentran en alerta luego de que el agua potable distribuida en la zona central del país se viera contaminada por el crecimiento de algas en las principales plantas potabilizadoras. El gobierno, en coordinación con la distribuidora de agua, implementó un plan de contingencia para poder llevar a los afectados agua apta para el consumo y utilización, mientras los pozos y plantas son intervenidos por especialistas para determinar una solución definitiva a la alarmante situación que podría terminar en emergencia nacional. Alrededor de 40 líderes mundiales llegaron a la capital israelí para el quinto foro mundial del holocausto celebrado el 22 y 23 de enero del presente año. Los presidentes de Rusia, Alemania, Francia, Italia, Ucrania, el vicepresidente de los Estados Unidos, el príncipe británico y los reyes de España y Bélgica estuvieron entre los participantes en el foro, que marcó el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Continuamos con más temas que pertenecen a la información que ocurre aquí en nuestro estado de Tlaxcala. La remodelación y ampliación que realiza la alcaldía del municipio de Totolac presenta un avance de un 80%. La remodelación y ampliación de la alcaldía del municipio de Totolac registra un avance del 80%. Así lo detalló el titular de obras públicas de la demarcación, Edgar Lumbreras. Son dos obras realmente, una es de la ampliación de la presidencia, que es la parte nueva. Esa actualmente ya estamos por concluir, estamos en la parte de acabados y cancelaría ya es lo último, ya para que se empiecen a pasar las áreas y la puedan ocupar. La parte de remodelación o rehabilitación de la presidencia anterior también ya está por concluirse. Enfatizó que la obra se ejecuta con una inversión superior a los 3 millones de pesos, donde también se prevé adquirir nuevo mobiliario para brindar una mejor atención a la ciudadanía. El objetivo es dar un mejor servicio a la gente que llega, que pide los servicios, que puedan estar atendidos al 100% y con mejores espacios e instalaciones para todo el mundo. Actualmente algunas áreas se encuentran trabajando en oficinas provisionales ubicadas en el kiosco y en la presidencia de comunidad de Ocotelulco. Se proyecta que el proceso de mudanza hacia las nuevas instalaciones comienza el próximo mes de febrero. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y saludamos como todas las tardes con muchísimo gusto al señor de los deportes, Pepe Hernández. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Ays? ¿Cómo estás, amiga? Me da mucho gusto saludarte, por supuesto. Y también a mi querida maestra Miroslava ya en esta segunda emisión de Ahora Noticias, en donde traemos temas importantes, sobre todo del ámbito deportivo estatal, nacional y, por supuesto, del acontecer internacional. Oye, Pepe, Paola Pliego ganó la demanda contra la CONADE. Esto de verdad es alegría porque los atletas mexicanos como ella, muchos padecen muchas cosas por parte de la CONADE y de todo mundo. Sí, efectivamente, mi querida Ays. Sobre todo, pues, es una muestra de estas historias en donde se hace realmente justicia, pese a que, pues, sí sale afectada la CONADE, que es nuestro órgano supremo en cuanto al deporte se refiere. Pero vale mucho más que quede, pues, expuesto este caso para que no se vuelva a cometer esta injusticia. Y es que te comento, mi querida Ays, que efectivamente, Paola Pliego en el 2018 dio positivo en un supuesto dopaje en una prueba. Bueno, afortunadamente, bueno, con pruebas más adelante, en una segunda y tercera, se aló limpia. Sin embargo, su imagen ya había sido afectada e inclusive atacada muy fuerte por la CONADE y los medios de comunicación, tanto que hicieron que esta mexicana saliera del país e inclusive representara a otra nación. Así es, Pepe. Esta chica, hay que recordarle al auditorio, es esgrimista mexicana. Así es. Y se tuvo que nacionalizar en Uzbekistán para poder continuar practicando su deporte. Y además, cuando representó a esta nación, ganó medallas. Así que qué pena, porque de verdad pudo haberle dado satisfacciones a nuestro país. Van a ser 15 millones de pesos, mi querida Ays, lo que va a tener que pagar la CONADE. Además de que se le exige, pues, una campaña para que pueda limpiar precisamente la imagen de Paola, que en su momento fue muy afectada, muy criticada y que ahora, pues, le ganó a la CONADE con esta demanda ante las leyes supremas. Por supuesto, este reparo moral y económico, pero yo creo que es más importante que también los medios de comunicación, las redes sociales, también se encarguen de hacer una campaña para limpiar su imagen, al menos aquí en Ahora Deportes. Paola Pliego, estamos apoyándola y seguiremos su carrera, Pepe. Sí, efectivamente, seguiremos su carrera, que esperemos que, bueno, pues, este solamente haya sido un trago amargo y que las instituciones, bueno, pues, estén más pendientes. Sobre todo, ya lo comentábamos, fue solamente la primera prueba donde salió alta precisamente con un dopaje, que según algunas investigaciones, pues, fue debido también a una pastilla que tomaba para las hormonas. Ya en pruebas más adelante, pues, ya salió limpia, pero ya, ¿para qué? Si ya había sido afectada, ya había sido incluso retirada de la CONADE, inclusive la amenazaron con quitarle algunas preseas, así que por ello tuvo que salir del país. Pero, bueno, enhorabuena para ella y que vengan, pues, cosas positivas después de esto. Así es, más éxitos para Paola Pliego, Pepe. Continuamos con la información. Claro que sí, mi querida Aisy Auditorio, pues, vamos a otros temas. Y hablemos del boxeo, porque, bueno, pues, sin duda, Braulio Luna, pues, es un claxalteca que nos puede dar muchas satisfacciones. Está buscando su pase, por supuesto, para Tokio 2020, esta justa deportiva a nivel internacional, que se va a realizar en verano y que, por supuesto, aquí en Ahora Deportes, les estaremos muy pendientes. El claxalteca Braulio Ávila Juárez avanzó a la siguiente fase del torneo de clasificación de boxeo profesional rumbo a los Juegos Olímpicos. Venció a Fernando Aguilar, representante de la Ciudad de México, en la categoría 63 kilogramos por decisión dividida. El oriundo de la comunidad de San Bartolomé, Cua Guismatla, dijo sentirse nervioso al subir al ring. Pues, más que nada, me sentí nervioso. Creo que jamás en la vida he sentido estos nervios que tenía yo a la hora de estar peleando, pero bien. Ahora tendrá que mejorar para su siguiente pelea para ser representante nacional y buscar el boleto a Tokio 2020. Pues, esperemos en la siguiente pelea dar la mejor y, pues, así continuamente, ¿no? Ir mejorando, pelear con pelea, pero sí, sí. Nervioso, nervioso, muy nervioso, pero, pues, ya. Se pasan esos nervios y ahora para adelante, para la siguiente fase. El Pugil ha hecho una petición a la federación para que la siguiente fase se aplace debido a que este fin de semana tiene compromiso pactado en Estados Unidos. Bueno, pues, esperemos que le vaya muy bien. Ya sabemos que Tlaxcala es semillero de pugilistas y en el boxeo siempre hay muchas satisfacciones. Por otro lado, hay otros tlaxcaltecas que también nos están representando, como Erick Salvador. Veamos qué pasa con él. Erick Salvador Pérez se mostró satisfecho por haber cumplido la meta inicial del 2020. Están en la selección nacional que participará en febrero próximo en la Copa Panamericana de Campo Traviesa a celebrarse en Canadá. Se ubicó en tercer lugar de la categoría juvenil suficiente para ser contemplado en el representativo nacional. Me siento muy satisfecho por el logro que hemos logrado, pues, que era el principal objetivo de esta temporada. Pues, no tan fácil porque todo cuesta y lo buscamos entrenando día a día. Otra participación para lo que se alista es el selectivo estatal rumbo a Juegos Nacionales con ADE. Participará en pruebas de medio fondo, donde el objetivo será una medalla. Así es, ya estoy alistándose para la etapa estatal. Mis pruebas serían las 10.000 metros y 5.000 metros planos. Claro que sí, pues, buscar lo que todo deportista quiere, una medalla para el estado de Tlaxcala. Erick Salvador es oriundo de San Pablo del Monte y su entrenador es su propio padre, el ex maratonista Juan Salvador González. La información, poco a poco los tlaxaltecas van haciendo trabajos para representarnos dignamente. Así es, Pepe, oye, y platícanos, Raúl Jiménez, ¿cómo va su equipo? Sí, mi querida, es en estos momentos el partido más interesante quizás de la Liga Premier porque tienen actividad. Van perdiendo 1-0 ante el Liverpool, apenas acaba de terminar el primer tiempo. Ya veremos qué pasa en la segunda parte. Ojalá, Raúl Jiménez, que viene encendido y con muchos goles y que la semana pasada se convirtió ya en el goleador histórico de temporada por parte de este equipo, los Wolves, pues, pueda anotar y seguir pues dando confianza sobre todo a su técnico porque además no solamente enfrentan al Liverpool hoy, sino que el fin de semana en jornada doble enfrentan al Manchester United. Así que se le viene muy difícil a este equipo que está en posiciones de competencias europeas. Pues esperemos que los mexicanos sigan rompiéndola allá en Europa. Esperemos que sí, mi querida, es hasta aquí la información, los saludamos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, Pepe, muy buena tarde. Buena tarde. Y nosotros ya nos despedimos de esta segunda emisión de Ahora Noticias para esta tarde en Tlaxcala. Tenemos probabilidades de lluvia, tómenlo en cuenta también por la noche y gran parte de la madrugada para que usted lo tome en cuenta. Si va a realizar una actividad, lleve paraguas en esta tarde de jueves muy fría aquí en la capital de Tlaxcala y en todo el estado hay este pronóstico. Les recuerdo que en punto de las 17 horas está nuestro corte informativo, a las 18 horas también un poco más de Ahora Noticias Express y a las 20 horas la tercera emisión de Ahora Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos llevarle la información esta tarde. Que tenga excelente jueves. Gracias.